Música 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 Y al final, buen da fe para nosotros, ¿sí? Buen da fe para nuestras papas que están aquí Para nuestros entrenadores Pero sobre todo por nosotros ¿sí? Pienso que entrenáis fuerte, lleváis muchos años entrenando y hoy tenéis un día, hoy es un regalo. ¡Un, dos, tres, Cataluña! 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 ¡Un, dos, tres, Cataluña!